A Chile tengo un chico que no voy al cine, güey. A Chile tengo un chico que no voy, güey. No, no acuerdo cuál fue la última que vi. Ay, no, esto es pendejo, güey. No, no fui de ese jugo, güey. Ah, esa fue la última, la Mario, bro. Hace un chingo, güey. Es pendejo, güey. Hace dos meses, vete a la verga. Para mí es mucho. Yo iba antes dos veces por mes, güey. Que vi cosas buenas. O una vez por mes de perdido, güey. No estoy en mis miniatos, güey. Es que habían abierto uno aquí en... En Ciudad NASA, güey. ¿En qué? ¿En Cinepolis? En Cinepolis, güey. Pero ahí sí están baratos, güey. ¿No más gente o qué? Es que está muy chiquito, güey. O sea, está igual de cómodo, pero está chiquito. Entonces, por eso, güey. Y ahí no tienen VIP. El VIP está chiquito, güey. ¿Hm? El VIP está chiquito. ¿Cómo te digo? Me gusta decirle a la señorita, sí, trígame esto. Gracias. Podemos ir al VIP y compramos los boletos en los 100 baros, güey. Porque creo que está como en 170 ahí en tienda. 80, 180, creo. Algo así. A ti más que los compré. Espérate, güey. Vamos ahorrando 80 baros, culero. Bueno, tú edad porque lo vas a pichar. Bueno, tú edad porque lo vas a pichar. Y ya sabía, güey. Sí, con razón. Había escuchado unos pasos, pero pensé que eran los tuyos. ¿Dónde, dónde? No sé, güey. ¿Quién está hablando? ¿A ti o a mí? A mí, a mí. Míralo, ahí está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo. Está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo. Aquí estoy conmigo peleando, güey. Entró, 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 entró. El compa está lejos, ¿no? Por favor, Marco, aquí fue aniquilado, ¿no? Ah, sí, sí, ya. Ah, chingada, maté a uno, bueno, rematé a uno, maté a uno. ¿Te mataron o mataron a alguien más de aquí? ¿Mataron a uno o no? Nada más. Me está marcando que algún vato está hablando por aquí cerca. Mira, ¿ya viste que ese vato marcó ahí? ¿Atrás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Verga, no puedo subir, ¿cómo subió ese vato? No, no sé cómo subió ese perro. ¡Cinche madre! ¡Cinche madre! Vamos a las armas. No me puedo subir. Están las armas. Ah, ya pude subir. Me ocupo las armas, me voy a arriesgar, amigo. Venta esa. Yo. En el estadio peleando, güey. Arriba del estadio. Tengo uno arriba. Ah, está abajo. Está aquí abajo, Payne. Los compas están enfrente, güey. Los compas están enfrente. Ahí están los compas. Están por abajo. Están por abajo. Están por encima de la gente aquí. ¿Hay gente ahí? Sí No veo a nadie Tengo en el piso de arriba En el segundo, no está techo Aquí estoy, no lo veo No lo veo a nadie Tengo uno, el otro viene del campo Está por el campo A mitad del campo donde está un morado Por ahí Dos Bastidos los dos Bien Bien Así que los dos están arriba Cargo Tubo Hay gente en el campo Debo liberar Hay gente en el campo Aquí hay gente adentro Gente arriba, gente arriba de nosotros Y va cayendo uno igual en el campo por allá El 5 es el revive Ya tengo ¿Dónde están los vatos? Va cayendo Está arriba de nosotros Hay un chingo de ataques ¿Tiene ataques ahí? No, ahorita marcaban Me acuerdo que ahorita marcaron un chingo de ataques Ya no me traje uno Yo tiré uno ¿De atrás o de dónde? Sí, aquí lo tengo ¿Me mataste? Está acá Está acá Está acá en el campo Por aquí me lo marcaba No sé si se puede No sé si se puede Baja la verga Si me da el pinche ataque ¿Qué te estoy diciendo? Yo no pensé que me fuera a dar Hoy dejé una pistola Pero no la veo Ahí está Tenemos que pegar atrás Tira a humo Voy por el vato este Vergas, vergas, vergas Me dieron por atrás de ti Voy por abajo Lo tengo Abajo, arriba Ah, es que le ando 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 Ate a uno Ahí está el otro Voy a caer por mis cosas ¡Viva en ese vato! Está arriba, güey Está hasta arriba ¿Tienes gente arriba? No Autoreanimación Ah, no está jugando Puta madre Vente, vente, vente Cerra tus cosas Se peleó el vato Que... De precisión Al tiro Viene cayendo uno Viene al frente Viene al frente Por las gradas Se me hace que está Para abajo, güey Ah, lo vi Aquí está arriba Lo vi Pero ya no lo veo Vergas, vergas, vergas Me mamé, me mamé Me mamé Están dos, abajo, güey Son tres, son tres, son tres Son tres Me mamé, güey Me mamé, pinche madre Me caí, güey Viene un para contigo Ahí está Es que ese vato Mira, se está reconectado Se cayó de la partida El troller fly Se está reconectando Ya viste Como que se cayó Cuando ves A un lado De tu nombre Ves esa madre Que se está reconectando O sea Que se cayó Y se volvió a conectar Están abajo de mí Ya jugan el curso Vamos a comprar Las armas, güey Tenemos gente acá arriba Lo mataron, eh Vámonos para enfrente Para la tienda Ya saben que estamos Acá enfrente, güey Esa madre Me está tirando Alguien de la derecha No es que está atrás, güey Atrás, Payne Atrás Estoy subiendo a otro Aquí lo tengo No me voy ¿Por qué no frenas? No me voy No me frenaron Está bien Nada ¿Dónde estás? Ay, pinche Pendejo Aquí lo tengo Venga, lo chiquito, lo chiquito Venga, lo chiquito, lo chiquito Venga, lo chiquito Venga, lo chiquito Venga, lo chiquito Venga No te quedes ahí No me voy Para las pinches André Ay, te llamo de gachi A ver las armas de esos güey Y si las agarraste Toma Agarraste las placas Ahí te dejé placas Agarraste las placas Ya Un vergo de dinero, Payne Gente Debemos de tener gente abajo ¿No? Roto No hay tienda La tienda está de aquel lado Podemos ir Este muerto está muerto, Sia Quedan 20 Aquí estamos bien todavía Ahí está arriba Enemigo, sí Hay otro vato Aquí hay un vato Ahí, corre Vergas Vergas Ahí está la tienda No No Hay uno arriba de mí, Payne Tengo un vato arriba de mí, Payne Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Güey, lo tenías enfrente, cabrón No lo vi, güey Tengo uno atrás, güey Estaba viendo el de atrás Se aventó el agua Se aventó el agua, se aventó el agua Dos, ¿qué tipo tiene gente arriba? En la tienda Sí, sí, lo tengo ¿Estoy contigo o la zona? No, no, la zona Acá tengo otro abajo Tondo de un equipo, eh ¿Abajo? Sí Nada más, cúbreme Aquí los tengo Voy, voy subiendo Voy subiendo Queda Uno, dos Mate, remate No mames No mames No mames No la mamamos, güey No la mamamos, güey No la mamamos, güey Ay, güey Qué bueno que ese vato Te dio tienda ahí, güey No la mam Una mamad Ligamos tres, güey No la mamamos Son hola Dos Gracias por ver el video.